Preocupada por la formación integral de las mujeres vulnerables, Doris Márquez crea Fundación Ciguat. Fundación Ciguat es el lugar ideal para que uno pueda desarrollarse, expresarse en el apoyo a los semejantes. A lo largo de 25 años ha brindado a miles de mujeres de escasos recursos la posibilidad de aprender un oficio dentro de un entorno sano y agradable. Un lugar de superación personal donde no necesitan tener ningún conocimiento, donde nadie las juzga. Saben que se reincorporan a una sociedad diferente donde ahora tienen los conocimientos y donde también tienen esa seguridad personal para ayudar a su familia y para sentirse mejor con ellas mismas. Su motivación es ver a otras mujeres crecer. He compartido con muchísimas mujeres historias de superación, de éxito y eso es lo que te dice si se puede. Por su compromiso con las mujeres, ella es Doris Márquez y es ciudadana del año en Veracruz.